Las señales que se pueden poner en NO IMPORTA, déjeme ver si este es el caso extremo. Te contesto de la siguiente manera, estimado Christian, todas las señales que ves en NO IMPORTA en este ejemplo son las que se pueden poner en NO IMPORTA. ¿Contesto el argumento? Más o menos, es porque esos en específico son los que no se pueden poner en NO IMPORTA. Digamos que ponemos REG WRITE en NO IMPORTA, el NO IMPORTA implica que REG WRITE podría ser 1, ese 1 implica de que algo se va a grabar acá en este registro y eso puede ser basura. Puesto que las otras rutas están en NO IMPORTA, aquí puede llegar 17, 18, 20, algún número y aquí llega basura y escribe esa basura en ese registro. Aunque no lo usemos, si lo ponemos en 1 nos podemos jalar una torta borrando algo que necesitamos, ¿me explico? Sí, pero... Y eso mismo sucede en MEMORIA. Si le damos MEMWORITE aquí, por ejemplo, en esta instrucción, estimado Christian, digamos que vos tenés un analizador de protocolos y lo conectaste aquí para esta instrucción. Aquí, Christian, vas a ver un valor, pero ese valor es basura y no es, no es consecuente con nada. Le va a dar una dirección en donde aquí también vas a ver un valor que es basura. Eso, algún dato, pero no sirve nada, y eso se va a guardar y le podemos matar información importante. De hecho, va a pasar, vamos a matar información importante. Entonces, ¿qué hacemos? Deshabilitamos las escrituras. El asunto 1 que se podría poner en no importa, pero no se hace por convención de memoria, es lectura. Porque, ¿qué nos afecta una lectura, Christian? ¿Verdad que en nada? No, no. Se podría poner esta, pero por convención no. Entonces, si no se lee, se pone en cero. Entonces, esencialmente, los que podrían escribir sobre, ya sea el banco de registro y en la memoria, esos, si no se ocupan, definitivamente cero. Correcto, pero vea que tenemos un par de señales adicionales que no podemos poner en no importa. ¿Por qué jump no la podemos poner en no importa, en instrucciones que no son jump? Porque puede ser que sea uno y nos deja pasar algo aquí, que va a tomar campos de la instrucción, que no es un jump, y lo va a pasar como no a dirección del PCI, algo raro va a pasar. ¿Me explico? Sí, profe. Y exactamente lo mismo ocurre con el brunch. ¿Listo, Christian? Listo, gracias. ¿Clarito como el agua? Clarito, clarito. Perfecto, perfecto. Gracias.